¿Cómo ha evolucionado el tipo de cambio en México? Y lo que llama poderosamente la atención es que cuando el tipo de cambio estaba abajo de 10 pesos, en 9.8 pesos, las reservas internacionales eran de 78 mil millones de dólares. Cuando el tipo de cambio se va a 13.95, a 14 pesos, resulta que las reservas internacionales son aún más robustas, ya se encuentran en niveles de 83 mil millones de dólares. Ustedes podrán pensar, bueno, pues de poco nos irán las reservas si al final del día tenemos un efecto devaluatorio en nuestra moneda. Son cuestiones muy diferentes. Cuando no tenemos reservas internacionales, como pasó en 1994, el único camino que tiene el peso es la devaluación. No hay doce. Hoy, con reservas internacionales tan importantes, con un Banco de México dispuesto a usarlas y con una línea de crédito que nos dio la Reserva Federal por 30 mil millones de dólares, claramente existe, y esa es la gran diferencia, existe un alto potencial de apreciación del tipo de cambio que, insisto, no sucede cuando no tenemos reservas internacionales. Entonces, me parece que a pesar de este efecto que hemos tenido, el sector externo se encuentra en una situación bastante saludable. ¿Qué es lo que explica entonces este movimiento cambiario? Bueno, pues esta versión a riesgo de la que platicábamos hace un momento, y no es un tema que tenga que ver exclusivamente con nuestro país. Después del 15 de septiembre, con la quiebra del Lehman Brothers, vemos como todas las monedas, todas las monedas del mundo, principalmente las emergentes, se ven impactadas por esta versión a riesgo y se disparan. Insisto, no es un fenómeno particular de la economía mexicana, no tiene que ver con el peso mexicano, sino con un fenómeno global de la versión a riesgo. ¿Cuándo se va a regresar el peso? Bueno, pues justamente cuando veamos que esta versión a riesgo empieza también a regresar. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que vamos a ver cambios muy importantes, cambios que nunca habíamos visto. Nos vamos a enfrentar a reglas del juego totalmente diferentes. Lo que vamos a ver es un cambio en los paradigmas que hoy teníamos nosotros en la cabeza. El primero de ellos es esto de que la oferta y la demanda lo arreglan todo cuando claramente ya no funciona. Una, hemos visto cómo precisamente el origen de la crisis en este 2007 tiene que ver justamente con una oferta de crédito irracional, de manera tal que este primer paradigma ya no es del todo válido. El segundo es que los mercados autorregulan, bueno, pues tampoco. Esta famosa teoría de Adam Smith en el sentido de que los mercados se balancean autónomamente no funciona. La falta de transparencia en muchos instrumentos financieros sofisticados, este gran fraude que vimos por parte del señor Maddox por 50 mil millones de dólares. Bueno, hablan precisamente de una falta de regulación que seguramente va a cambiar la forma en la que las autoridades ahora ven al sistema financiero internacional. Este famoso paradigma de que las empresas grandes no caen, ya también quedó desechado y lo vimos con Lehman Brothers. Y me queda clarísimo que si las compañías automotrices en Estados Unidos no se ponen las pilas, también pueden quebrar, de manera tal que el too big to fail ya no funciona. Y por último, esta dicotomía entre capitalismo y consumismo, creo que lo vamos a ver de una manera diferente. Hoy Estados Unidos, que es el estandarte del capitalismo, vemos que está nacionalizando el sistema financiero, mientras China, que es el representante del comunismo a nivel mundial, está cada vez privatizando más cosas. Hoy el 90% de la economía china es desarrollada a través de la iniciativa privada. Se acaba de hacer una enmienda constitucional el año pasado en China para establecer ya formalmente la legítima propiedad privada en ese país. Y es un país que ya ha pasado del comunismo al consumismo, es decir, tiene un alto poder adquisitivo. El año que entra, de acuerdo con algunas estadísticas internacionales, 7 de los 10 malls más grandes del mundo se ubicarán precisamente en China. Y eso nos habla justamente de cómo ahora son estos nuevos países los que estarán sacando la casta por el crecimiento mundial.